Radicado en Oceans de California, Xavier Bynes debutó en la empresa Cage Warriors el pasado 15 de diciembre, donde se llevó la victoria por el sueño inánime y nos comparte su transcurrir de las horas previo al combate. Comenzando un 2023 con altibajos en su vida personal, Bynes debutó la tarea a superar y seguir en el camino hacia sus metas, y gracias a ello, cierra un año cumpliendo el sueño de estar en la cartera de Cage Warriors. Como un hombre, tienes que hacer eso, tienes que hacer eso, tienes que hacer eso, tienes que hacer eso en una manera saludable, no solo repressar mis sentimientos, tienes que ir ahí, y tienes el dinero que necesitas cuando necesitas. Si te necesitas ayuda, es bien, es bien para pedir ayuda, pero eso me llevó a este punto que estoy en ahora, si hubiera que rompe en el principio de la semana, no estaría aquí ahora hablando de ti. Así que tuve mi primer pro fight en May, infortunadamente, perdiste ese fight, un poco rápido, Bynes pone su récord en dos ganados y una derrota como peleador profesional, y nada mejor que ganar como local, disfrutando de la compañía de amigos y familiares. Ah, so tonight I'm going to go out with my friends, co-workers from First EOD company, they all came down to support me, and since this is my first local fight, so we're going to go out, you know, get a little lady, have fun, and then I plan on going home to visit my siblings, I miss them, I haven't seen them in a year, so I'd like to see them before I go off to go do work around the world, so I'd like to spend time with my family, I haven't seen my mom or my dad or my brother and sister in a while, so spend the holidays with them. No te pierdas las próximas peleas de Xavier Bynes, ya que estamos seguros de que volverá a las carteleras de Cage Warriors en futuras ediciones. I'm Xavier, the professor Bynes, and if you haven't gone on this train yet, I'm telling you, we're going to make it, we're going to go far, we're going to go to the top, we're just chiseling the way at everything, and once this chaos gets more controlled, we're going to make it far. Desde Cicuán Casino Resort, para que es de Y50, Xavier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil.